¿Se ha visto afectado económicamente por la crisis actual? La región de San Luis ha sido nuestro hogar por más de 100 años. Y por eso en Midwest Bank Center queremos ayudar a nuestros vecinos en esta situación. Estamos ofreciendo préstamos de emergencia con bajos intereses y sin necesidad de garantías para pequeños negocios y para individuos, además de préstamos alternativos al día de pago. Hablemos de cómo podemos ayudarle. Midwest Bank Center. Rising Together. ¡Gracias!